Acompañar para darnos esta clase. Perfecto, muchas gracias Malcom, donde nos ha dado toda la información, así de que usted no se lo pierda y podemos precisamente todos los de BTV asistir y usted que nos está viendo también, intégrese. Qué importante empezar el 2024 con todas las actividades físicas. Vamos a continuar con la información en Impacto BTV Meridiano. Gracias Malcom. Muchas gracias. Gracias Manuel y gracias Malcom por la información. Bueno, usted tiene una cita el 27 de enero, día sábado, para venir al Zumbatón, aquí organizado por BTV. Nosotros continuamos con la información y la decisión de la Secretaría de Infraestructura y Transporte y del ministro Octavio Pineda, este no permitir el aumento a la tarifa del peaje, que lo pagan ya los hondureños, pero los detalles son, a base de las sesiones que serán dados a conocer, luego de una reunión entre representantes de COBI Honduras, que es la empresa encargada de darle el mantenimiento a las calles, los transportistas y representantes de la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Hacemos un contacto con César para que nos brinde más detalles. Bien, muchas gracias compañero en el estudio principal, en este preciso momento que nos acompaña Kevin Ramos, asesor de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, sobre esta conferencia de prensa que se había preparado para dar a conocer que no habrá aumento a la tarifa. Así es, bueno, queremos decirle a la población en general que en este momento el ministro Octavio Pineda Paredes encuentra un proceso de reunión con el equipo tanto legal como también de asesores para poder tomar determinaciones al respecto y podemos enviarle un mensaje de tranquilidad a la población en general diciéndole que en este momento no hay un aviso de parte de la Secretaría que le pueda permitir a la empresa COVID un aumento a la tarifa. ¿Esta decisión va a ser invariable Kevin o hay acuerdos todavía que se tienen que negociar? Bueno, como les decía, este es un proceso de diálogo y en un proceso de diálogo pues hay algunos elementos que deben deprimar. En ese sentido nosotros como Secretaría pues estamos viendo algunas avenidas que nos permitan a nosotros decirle al pueblo hondureño que no hay un aumento. ¿Hay elementos contractuales que podrían afectar esta decisión Kevin? No puedo ofrecerles más información que lo que está hasta el momento. Como les dije, hay un proceso de diálogo y frente a eso no podemos dar una postura al... En esta mesa de diálogo se encuentra COVID-Honduras, asesores legales y el ministro Octavio Pineda. ¿También en el sector transporte? En este momento está el equipo legal. También hay un proceso sumamente amplio a partir del fin de semana y frente a eso el diálogo ha sido bastante amplio. Entonces queremos decirles que pueden tener calma frente a este proceso y vamos a tener que en su momento informarles las medidas que ya se adopten. ¿Al menos para este año no va a haber aumento? Es un proceso de diálogo, entonces no podemos tomar decisiones al respecto, sin embargo en su momento el ministro va a tener que darles una respuesta oportuna. Estamos hablando de casi dos años que no habrá aumento de la tarifa del peaje. ¿Estas decisiones que ustedes están tomando podría afectarles a futuro? Tomando en cuenta los elementos contractuales que mencionaba. Bueno, si hay algo que podemos decir en este momento es que el gobierno de la presidenta Castro ha asumido este tema como un tema de prioridad nacional y frente a eso pues estamos tomando las respuestas oportunas y sobre todo enviándole a la población en general un mensaje.